Vamos Colombia De madrugada se escapa muy escondida Con sus amigas Y su papá que la está mirando Porque pendiente de lo que hace se ha dado cuenta No la detiene Porque ella sabe que no hay manera de detenerla Y entonces la deja ir Maldita droga Maldito aquel que me la ha llevado a la perdición Tendrá que pagar muy caro por lo que ha hecho Hoy mi hogar está deshecho Vivo un infierno, qué decepción Ay mi niña Mi niña tan buena hija Buena estudiante, tan buena amiga Buena pa' todo Y por la maldita droga Se ha desgraciado, cayó en el lodo Dios mío déjame ciego pa' no mirar Lo que hoy ve en mis ojos A esa muchacha la ha vuelto loca la droga Ay, qué problema De madrugada se escapa muy escondida Con sus amigas Y su papá que la está mirando Porque pendiente de lo que hace se ha dado cuenta Y no la detiene Porque ella sabe Porque ella sabe que no hay manera De detenerla y entonces La deja ir Maldita droga Maldito aquel que me la ha llevado A la perdición Tendrá que pagar muy caro Tendrá que pagar muy caro Por lo que ha hecho Hoy mi hogar está deshecho Vivo un infierno, qué decepción Ay mi niña Mi niña Tan buena hija Buena estudiante Tan buena amiga Buena pa' todo Y por la maldita droga Se ha desgraciado, cayó en el lodo Dios mío déjame ciego pa' no mirar Lo que hoy ve en mis ojos Oh, 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 oh